Yo le pregunto, y usted responda, hasta dónde pueda hablar, porque esto ya parece el 1, 2, 3. ¿Aquí se puede hablar? Como decía Mayra Gómez-Kent, hasta aquí puede hablar, ¿no? Así es, te digo que a mí me hace mucha gracia. Decía después, ¿sabe usted? Del otro día de la noticia de Baltoni, que no iba a ser extraditado por el gobierno belga a España, por decir que en sus canciones, canciones o lo que quiera hacer que haga este señor, en lo cual inistaba a matar a guardias civiles y decían los suyos que era libertad de expresión. Fíjese qué barbaridad, se metía con el rey, con según qué gente, y era libertad de expresión para ellos. Y yo decir, qué pena en España, qué vergüenza en España, quitar la bandera de España, me supuso 60 días de empleo y sueldo. Y por llamar el del moño a un señor que tiene moño, como era Pablo Iglesias, me supuso 80 días de empleo y sueldo. Por tanto, ¿qué le voy a decir, José Ángel? Usted sabe, igual que yo, que a mí me indigna y me avergüenza mucho que por pensar diferente, por salirme del talibanismo, del pensamiento único, me persiguen, nos han perseguido, a usted y a mí, porque, bueno, llegó nuestro querido amigo Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. Fíjese, el ende de la democracia en España llegó a decir en sede parlamentaria que el subinspector Perdiguero, el presente, repartía odio, racismo y xenofobia en los medios a los cuales iba. El individuo que fue abogado de las FARC tuvo poca vergüenza de decir esto en otra sede, en otro momento de la comisión parlamentaria y en el interior, igualmente, en el Congreso. Dijo que yo me relaciono indirectamente con grupos de extrema derecha radicales violentos, los cuales no conozco ninguno, como usted sabrá. Y la tercera me dijo que insultaba, utilizaba las redes sociales para insultar y menospreciar a políticos. Que alguien me diga dónde lo he hecho y, sin embargo, me han supuesto nueve meses de empleo y sueldo, ya digo, con este Gobierno. Ya digo a José Ángel, nunca voy a dejar de callarme, no voy a dejar de callarme y la pena es que seamos valientes o me reconozcan como valiente en España por decir la verdad. Esa es la pena, cuando la verdad debería prevalecer por encima de todo. Y, sin embargo, vemos que hay manipulación, mentira, mercibejación de las verdades. Ya digo que es vergüenza, José Ángel, pero, por desgracia, aquí estamos y, mientras usted quiera, estaré en su programa siempre que lo considero oportuno.